Sí, bueno, hoy estamos haciendo una labor de supervisión en conjunto con la licenciada Castañeda encargada de responsabilidad social empresarial de la operadora portuaria centroamericana empresa con la que la Municipalidad de Puerto Cortés ha firmado una alianza estratégica para hacer obras de impacto en el desarrollo integral del municipio. Hoy estamos acá en la Escuela Municipal de Educación Especial Emanuel que es la primera escuela pública a nivel nacional con este tipo de educación para niños con discapacidad. Hoy la escuela funciona en un predio donde venimos arrendando desde hace 12 años. Ya hoy tenemos un predio municipal propio y la construcción de una escuela de primer nivel con toda la tecnología moderna, con una inversión por parte de operadora portuaria centroamericana de 650 mil dólares y un aporte municipal de 3 millones de lempiras aproximadamente entre los costos del terreno, el manejo del drenaje y agua lluvia, acerco perimetral, rellenos, todos otros conceptos que se vienen invirtiendo como tal. Pero lo importante es que esta población educativa, los niños y niñas con discapacidad van a tener hoy su propia escuela, con sus cafeterías, con su aula de juego, con todos los diseños necesarios para que se eduquen y tengan ese crecimiento académico que corresponde. ¿Para cuándo ya para terminar, licenciado, será la entrega oficial de lo que serán estas instancias a la población porteña? Bueno, esperamos que en unos 45 días llegamos la entrega oficial, la inauguración oficial. Hoy está construida en un 98%, construida por una empresa local que genera empleo a nivel de Puerto Cortés. Los materiales han sido adquiridos en ferreterías locales, o sea que también promovemos una economía a nivel local para que también esto contribuya al desarrollo económico de la ciudad. Y faltarán detalles eléctricos y otros conceptos, más el equipamiento que es lo que sigue posteriormente. Entonces, consideramos que a finales de octubre estaremos inaugurando esta escuela y esperamos que la población de Puerto Cortés, si Dios así lo permite, porque vivimos momentos difíciles con el tema de la emergencia nacional, pues se pueda acompañar con toda la prevención en bioseguridad siempre y poderle dar a la población educativa una nueva escuela, la onceava escuela modelo de Puerto Cortés. ¡Suscríbete al canal!